Muy bien, agente 47. Tu siguiente objetivo es Jacob Frier de Assassin's Creed Syndicate. Si te lo cargas, puede que consigas cancelar el siguiente juego de Ubisoft. Buena suerte. Contuve la respiración para estabilizar la vida. Y... fuego. Buen trabajo, 47. Pero para buen trabajo el que no hizo Ubisoft con los sonidos de Assassin's Creed 2. Ya que cuando empiezas un ataque y abres la ruleta de las armas, el sonido sigue sonando. Y luego en el ataque ya no suena. Sé que es muy rebuscado, pero esto es pequeños detalles. Y seguro que ahora muchos de vosotros estaréis viciados a Mortal Kombat, pero la que ya se ha cansado de que la lancéis es la vieja del mercado. ¿Y que Raiden lance un rayo a Jason y se vuelva a levantar? Frankenstein, ¿eres tú? Esto es... ¡Es puerta! ¿Qué? ¿Cómo cojones has sobrevivido? Y es que en The Witcher 3 los bifos no son los únicos que pueden volar. También hay jinetes del apocalipsis, sumergidos voladores, soldados, niños e incluso... ¿Geralt? ¿Bloodborne difícil? Bah, novatos. Siempre nos hemos quejado mucho de Assassin's Creed Unity. Pero la verdad es que The Witcher 3 también está plagado de bugs. Nos podemos encontrar a gente con el que le falta la cabeza, otros que lo llevan de paseo por ahí, pero muchos, muchos, muchos como esos. ¿Pero qué cojones? ¡Qué asco, tío! Mejor olvidémonos de lo que ha pasado antes y relajémonos viendo bailar a esta mujer para nosotros. ¿What? ¿Pero qué está haciendo? Uf, menos mal, pero qué susto. Y lo que no es muy normal en The Witcher 3 es este hombre andando tan raro y esta madre acurando su bebé en el aire. Ah, y eso sí, que saltes desde una altura de dos metros como mucho y te quedes medio muerto. ¡Venga, hombre! Vale, equipo, no os disperséis mucho, el gigante nos matará. ¡Ja, ha fallado la pe... ¿Pero qué cojones? ¡Hijo de puta, pero puto juego! Y hasta aquí va a llegar el décimo capítulo de pequeños detalles. En este capítulo hemos tenido una colaboración con The Witcher 3, os dejaremos el canal en la descripción y nada. Sin nada más que decir, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!